... Aunque todos queremos lucir un traje de baño este verano, salirse un poco de la dieta con un rico sándwich no le hace mal a nadie. Por eso te invitamos a la Feria del Sándwich 2014, que se realizará hasta el 14 de diciembre en el Parque Araucano. Ahí habrá más de 20 stands que combinarán las clásicas recetas chilenas, como el chacarero o el churrasco italiano, pero también ofrecerán combinaciones más gourmet para probar. Además hay puestos de jugos, helados y opciones vegetarianas para que nadie se quede fuera. Venimos en familia con mi hijo, trajimos por el primer año y muy bien el evento. Súper entretenido, familiar, ve a todo el ambiente, el lugar, el parque está espectacular. Lejos los sándwiches de los testes fueron lo mejor. Bien, me parece bien, porque la verdad son eventos más familiares, como que da el tiempo para estar fuera de la piba y todo eso. Y voy a probar uno del Kika, primera vez que lo pruebo, así que esperemos que esté bueno. O sea, el lugar es precioso, es muy amplio, entonces, y también tenemos harta gente, o sea, al final todos se juntan acá, el Parque Alucano es un punto neurálgico de acá de Las Condes. Todos los ricos sabores estarán acompañados por música en vivo, juegos, clases con reconocidos chefs, un hermoso lugar al aire libre y una zona para niños para que vayas con toda tu familia. Con tu tarjeta vecino podrás acceder a un descuento al minuto de comprar tu entrada. Más información en www.feriadelsanguche.cl